Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre las cataratas de Iguazú, que son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú en el límite entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Sin más que decir, comencemos. Número 1. En la lengua guaraní que hablaban los indios que habitaban y aún hoy habitan la región Iguazú, quiere decir agua grande. Número 2. Para preservar la zona que rodea las cataratas y a las propias cataratas se crearon dos parques nacionales, uno en Argentina y otro en Brasil. Número 3. El 20% de los saltos se encuentran en Brasil, mientras que el 80% restante forman parte de Argentina. Número 4. Todo el sistema de cataratas está compuesto por más de 270 saltos situados en el abanico con una altura que va desde los 40 hasta los 90 metros. Número 5. El salto más imponente es la garganta del diablo situada sobre la línea divisora de Brasil y Argentina, que mide 80 metros de altura y en su caída desprende fumarolas visibles de más de 7 kilómetros de distancia. Número 6. La continua caída de agua provoca la formación de una niebla espesa en toda la zona, la que combinada con los rayos del sol origina una infinidad de arcoiris. Estas fotos se han convertido en una de las postales típicas que se venden en el área. Número 7. Los dos parques fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y 1987. Número 8. Esta maravilla natural se formó hace unos 200 mil años a partir de una fractura. Número 9. Las aguas de las cataratas forman parte del mayor reservorio de agua dulce mundial, conocido como el acuífero guaraní, del cual Brasil posee mayor porcentaje. Número 10. Hay tours para visitar las cataratas en la noche y es exclusivamente cuando hay luna llena. Número 11. En un momento dado a lo largo del borde de las cataratas del Iguazú, un observador puede ponerse de pie y ser rodeado 260 grados por parte de las cascadas. Y número 12. Las cataratas fueron descubiertas en 1541 por Alba Núñez Cabeza de Vaca, quien venía desde España a tomar posesión de un desmadrado río de la Plata. Tras la muerte de Pedro de Mendoza, este fue solo el descubrimiento. Hubo que esperar mucho tiempo hasta que llegara al poblamiento de la zona. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.